¡Ey! ¿Qué onda? Ven Aquí, súbete No, súbete, súbete Acá Súbete Ven, ven Ya tienes muy poquito pelo Está cayendo Estás muy suavecito Deja de pelearte ¿Cómo estás? Te tenemos que operar Para que no andes así Ven ¿Quieres que yo vaya? Está bien, está bien Estás fresco La pancita, la pancita Decídete Decídete Ah, está bien Ándale, prima Sí, o sea No, no, yo sea No, no, yo sea Gracias.